y en estos momentos del primer año gol de Chela, un baño campo seco a la minuto punto 19 de este mismo tiempo y bien señoras y señores nos vamos al descanso está ganando el cuadro de Chela, un baño campo seco y vamos con el apoyo de cada uno de ustedes porque el árbitro en este momento dice que arranca el partido a disfrutar y apoyar compañeros, compañeros Adrián Arias es el asistente técnico que fue amonestado pero también hay problemas en estos momentos en la parte de bueno, en el banquillo también nuevamente una jugada en el terreno de juego en esos momentos pues una cartulina amarilla pero lo que les comentaba en el caso del cuerpo técnico de Achuapa y y y y y y y empezamos con ustedes con rectificación del árbitro entonces la tarjeta amarilla no fue precisamente para el jugador Maño Asensio por lo tanto continúan los 11 jugadores del Deportivo Achuapa Señoras y señores los tres puntos se quedaron aquí en Xela victoria del equipo de Xela Mario Campos Acuasistemas tecnología y confort en agua una experiencia única en agua y y y y y y y y y